Yo te necesito Amor como este sentido jamás estará unido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Si no estás conmigo, me duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora Y me hace decir que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti No sabes cuánto amor Si no estás conmigo, me duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora Y me hace decir que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito